de crisis global, guerras y dificultades para la paz. La paz como bien público global se ha perdido. La invasión de Rusia a Ucrania lanzó por los aires las normas que regían el sistema internacional. Los peligros globales van en aumento. La guerra reapareció con brutal violencia en Europa. Esta es una amenaza para toda la humanidad, dado el impacto de las amenazas atómicas presentes en esta guerra, que a su vez tiene repercusiones en Corea, en la península de Corea, y particularmente con las amenazas de Corea del Norte. La Asamblea General de Naciones Unidas, en dos oportunidades, condenó a Rusia y llamó al cese de hostilidad. Sin embargo, no hubo unanimidad en el ámbito iberoamericano. En el caso iberoamericano, al menos es posible distinguir países que apoyaron a Rusia, países que se aburrieron, países que no se pronunciaron y la mayoría que condenó a la invasión. La Corte Internacional de Justicia exigió a Rusia suspender en forma inmediata las operaciones dicen que no se pronunciaron a Rusia Londres.